Hola, soy José González y en el mundo de los videojuegos soy conocido como UltraTroll. Soy desarrollador de videojuegos de forma profesional desde hace muchos años. Amo toda clase de género de videojuegos. Me paso todo el tiempo aprendiendo de ellos, creando prototipos, probando librerías y todo tipo de motores. Unreal Engine es un motor de videojuegos diseñado para que cualquier persona que desee desarrollar videojuegos pueda hacerlo sin ser un experto del lado técnico. Es un motor completamente gratuito que te ofrece infinidad de librerías y recursos en su marketplace, con las que puedes aprender y hacer muchas pruebas y experimentos. Si aprendes a navegar por su interfaz y a utilizar sus herramientas, desarrollarás videojuegos en poco tiempo y con resultados impresionantes. Este Domestika Basics de prototipado de videojuegos con Unreal Engine 4 cuenta con 5 cursos con los que aprenderás a manejar este motor para desarrollar una versión básica de tu videojuego. En el primer curso empezaremos entendiendo cómo se instala y configura el motor Unreal Engine 4. Aprenderemos cómo funciona la interfaz, los mapas o niveles y sobre todo los blueprints. En el segundo curso crearemos un personaje jugable ayudándonos de los recursos gratuitos del marketplace. Estableceremos sus animaciones para que sea capaz de moverse o saltar. En el tercer curso veremos cómo crear e implementar mecánicas de juego como trampas, interruptores y obstáculos, utilizando las colisiones y los event dispatchers. En el cuarto curso aprenderemos a implementar interfaces de usuarios que nos ayudarán a entender nuestro prototipo. Crearemos widgets para leer la vida del personaje y eventos para pausar el juego. En el quinto curso usaremos inteligencia artificial para crear enemigos a partir de personajes no jugables. Aprenderemos a configurar los behavior trees y los blackboards y veremos cómo nuestro enemigo es capaz de interactuar en el mapa de forma autónoma. Para tomar este BASIC no necesitas conocimientos previos. Necesitarás un COMPU 8 GB de RAM y una tarjeta de video potente que te permita visualizar todo de forma fluida. Si alguna vez pensaste que tú controlabas el videojuego, ven y descubre la verdad con Unreal Engine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!